Monto de cobra 5, lo damos vuestras veces. Cobra 2, entrado. Cobra 2, listo. Cobra 4, entrando. Cobra 4, entrando. Están listos. Ok, copiado. Cobra 1, listo. Metamotores. En carrera. Cobra 4, listo. Grupo Cobra, en carrera por pista 1-5. Cobra 2, carrera. Copiado, Grupo Cobra, con vuelo. Cobra 4, en carrera. Grupo Monte, mirando a punto de espera, Charlie. Cobra 1, aire. Dos aire. Dos aire. Otro aire. Dos 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 aire. Vale, impacto Tengo totalmente ubicada la antiaérea Arco, ¿vas a entrar? Sí, negativo, estoy evitando Pero es posible que haya dejado tropas Vale, el entraré yo encuentro Bueno, la verdad es que todo lo que tenías cuando sobra, pero bueno ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.